Una invasión rusa a Ucrania podría ocurrir en cualquier momento, incluso antes del final de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, programado para el 20 de febrero, señaló ayer el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, mientras Rusia tachó las acusaciones de histeria, seguimos viendo signos de escalada rusa, incluida la llegada de nuevas fuerzas a la frontera con Ucrania, declaró a los periodistas, sin embargo Washington no está diciendo que el presidente ruso Vladimir Putin haya tomado ya la decisión de invadir, agregó en la conferencia, Washington considera que existe una posibilidad muy clara de que Rusia invade a Ucrania, pero desconoce si el líder tomó la decisión final, destacó Sullivan, la Casa Blanca señaló que un potencial ataque inminente de Rusia a Ucrania podría comenzar con un bombardeo aéreo y ataques con misiles que obviamente matarían a civiles, por lo que el gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos que habitan en Ucrania salgan de ese país, ya que han advertido no arriesgarán soldados para una posible operación de rescate, el consejero presidencial reafirmó que los occidentales están listos para todos los escenarios posibles con una respuesta sin precedentes en caso de guerra, pero también una mano tendida para seguir negociando con Moscú sobre la seguridad europea, los 3.000 soldados estadounidenses serán desplegados en Polonia en los próximos días, anunció otro alto funcionario estadounidense.